saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy sans y esto es konosuba aquí como siempre con mi megumin haciéndome de copresentadora que no calla ni un momento la chica madre mía si yo te miro megumin yo te miro pero voy a cambiar de ventana porque es que así así no puedo hablar no me dejas concentrarme vamos a ir directamente a lo que lo que va el vídeo principalmente que es sobre la arena como veis ahora mismo pues bueno mi récord está en 904 y voy 13.500 no es que esté genial pero tampoco está mal del todo me falta todavía un poco para poder adquirir el arma decente se me ha estado dando un poco regular la arena entre otras cosas porque al final siempre usa el mismo equipo no estoy usando equipos temáticos por por elemento más que nada porque al final tengo x personajes que están bien y no acabo de sacar otros así que un poco de de precariedad aquí en mis equipos pero bueno ni tan mal esta semana toca un enemigo débil a la oscuridad lo cual no se me da mal del todo aunque es contra débil contra ataques mágicos sobre todo lo cual quiere decir que tengo un un personaje bastante decente que es arue y después tendría que sustentarme un poco los tres estrellas y en melissa en melissa siempre hay que sustentarse debería mirar también las armas a ver si puedo hacerle ya algo más decente alguno le hice el báculo de cuatro estrellas a amegumín así que ni tan mal podría notarse un poco por ahí pero como veis en el último intento por ejemplo fue 741 lo hice con con qué equipo lo hice sí que si no me equivoco con este equipo ya prepara también un poco no con este equipo no perdón este con este equipo con este equipo pero sin el bastón el bastón se lo he puesto ahora lo he modificado un poco así nada o sea le he cambiado los elementos he puesto aquí a darnes que ya tengo a 60 para que impida ver si no si consigo que no aquí así consigo que no me paralice tanto con este 18 por ciento y estos que van con un 15 cada uno 15 también bueno vamos a aprobar así a ver si va un poco mejor eso con estas protecciones porque antes iba un poco a pelo y sí que me estuneaba de vez en cuando tampoco es que vaya súper roto ahora en protecciones pero un poquito un poquito mejor ya digo lo hice con este equipo es prácticamente el mismo y con suerte básicamente por un lado me gumin tiene que tirar la última porque si no la tira ya vamos mal si sobrevive a alguien mucho mejor como veis no tengo healer tampoco en el equipo solo tengo esta agua que entra al final intenta curar un poco pero tampoco es que es que vaya genial curando pero bueno hacen un poco lo que pueden y después que nos dice por aquí cuidado con los ataques de magia de luz y ataduras el bicho ataca sobre todo parece con magia y el stun obviamente y los enemigos son relativamente débiles a veneno de lo cual estoy pasando muy fuerte ataduras que bueno tampoco creo que tampoco tengo y ataques mágicos que eso sí que he intentado hacer un poco de de hincapié en el ataque mágico porque como veis tenemos por aquí a megumin obviamente fuente siempre de ataque mágico a arue que la idea es que sobrevive bastante para intentar hacerle daño y después entra junjun también a intentar pegar todo lo que pueda ya digo este equipo me el problema que tiene es que resiste muy poco así que como me los maten como me maten a arue pronto no va a hacer daño casi como maten a megumin antes de la última de la ulti estamos un poco en la mierda pero bueno vamos a darle un try por aquí ya sabéis que lo dejo en auto porque al final parece que es peor pero os lo pongo en manual y y saco un peor resultado sea como sea es que depende mucho de la suerte como ataquen ellos y tal por lo que por lo que no importa mucho a mi parecer jugar en auto que juega en manual supongo que con muchos tries en manual acabaría yendo mejor pero pero bueno ya veis que las dos primeras oleadas no me sea un problema al menos llevo con toda la vida lo cual estaba está bastante bien mira megumin va a tener para tirar la ulti lo cual me hace bastante feliz porque además no la han estuneado bastante bien no sé cuánto puntuaje hice las otras veces mira arue tiene también para la ulti aunque va a morir en breve pero la ulti te da tiempo ¿no? sí 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 gracias arue y mueres y ahora la cosa va a ser es que es demasiado tiempo o sea tengo que aguantar 35 segundos sin que me los maten a todos y es que eso no va a suceder aqua cura por el amor de arceus ha curado algo otra ulti por ahí no está mal no vamos a sobrevivir todo es que sin un healer decente la cosa va a ser hacerle todo el daño posible y y a ver cuánto podemos aguantar pero ya digo que nos van a matar a todo el equipo veo muy difícil que aguanten porque no es que además va a tirar ahora en la ulti y nos mata a las dos vamos a tomar por saco quedan 12 segundos todavía y 129.000 puntos mira hemos superado las protecciones supongo que han ayudado de algo en nuestro unarse y nos vamos al 5.000 bueno hemos escalado bastante pues ya veis sobre todo tenemos este equipo me vendría muy bien la wish me vendría muy muy la wish además porque se cura o sea está especialmente bien me voy acojonado digo estoy grabando capaz de no estar grabando y soy aquí retrasado algo que todos sabemos estaría muy bien la la wish porque además se va curando ella poco a poco que más tenemos por aquí la megumin obviamente haría todavía más daño del que está haciendo la la mía mi amiga megumin en pijama estaría muy pero que muy bien pero desgraciadamente no la tengo y no sé qué más tenemos por ahí la wish y bueno lo mismo que os dije en el en el evento anterior porque también recomendaban de hecho el el daño mágico y lo único que sí que en este recomendaría bastante si lo tenéis y usar a a Amy para que os vaya curando y para que y para que os quite también stuns en caso de de pillarlos con su con su curación si no la sieru tampoco iría mal del todo el de elemento viento no tiene ventaja especial puede con la mate en pronto el problema también de de meter a un healer por ahí que como lo mate en pronto pues a tomar por saco la estrategia pero ya habéis visto que hace mucho daño el bicho así que es que no sé yo creo que un healer renta en mi equipo principalmente lo metería en todo caso en el lugar de aqua obviamente pero entraría en cuarto lugar cuando muera megumin que entrar el healer y después ya de quinto dejaría yun yun seguramente y intentaría ver si el healer nos da un poco de vida como no tengo problemas hasta llegar a la a lo que es la oleada del jefe no necesito que me estén curando hasta que megumin muera pero pero hay los problemas de de no tener todos los personajes y bueno eso sería todo por el dragón ya veis se pueden hacer puntillos si consiguiera sobrevivir pero lo tengo muy difícil me daría muchos más puntos pero bueno es lo que hay yo seguiré intentando intentándolo con el equipo que tengo intentaré mejorar también un poco las las defensas ya habéis visto que lo que tengo es esto estos amuletos solo a nivel 2 y este al 4 este poco da igual pero es que tampoco tengo muchas defensas como me he estado concentrando sobre todo en subir armas al final no consigo subir las defensas y tampoco tengo nada mucho mejor que que los de nivel 2 si tenéis mejor defensa pues obviamente mucho mejor yo voy poco a poco intentando mejorar las defensas mientras me centro muchísimo más en las armas que de hecho os quiero subir en breve también un vídeo sobre sobre las armas de la arena ahora que estaréis llegando mucho a los 5000 puntos de de arena a los a los 5000 estos hay mucha gente que está llegando ahora pues para ver que es lo que lo que más rentaría pero bueno eso lo veremos en un próximo vídeo espero que esta que os haya servido de ayuda si tenéis cualquier duda dejármela en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós en el próximo vídeo y